Ustedes la escucharan, la escuché yo y le decía, señor, que sea carne en nuestra vida, que sea real. La pregunta, y es el título de lo que voy a compartir, es ¿se te olvida algo? ¿Se te olvida algo? Y pues desde ahí ya empieza una reflexión, ya cada una de ustedes está, ¿qué se me olvida? Con el COVID se nos olvida todo, a mí se me olvida. O sea, yo de por sí soy ultra despistada y ahorita siento como que estoy, tuve COVID en enero, entonces siento como que le digo a Gerardo, voy manejando y siento como que la luz es turbia y todo se me olvida, pero a lo mejor también es uno que se queda ahí con la onda ahí en la cabeza. Pero bueno, ¿se te olvida algo? ¿Alguna vez te has olvidado de alguien importante? O sea, váyanle reflexionando. ¿Alguna vez te has olvidado de alguien importante? De algo importante y de repente esto nos tiene que hacer dar vueltas de una manera muy personal. Quiero contarles una anécdota de una ocasión de muchísimas, porque sí soy olvidadiza y sí soy muy despistada. Pero una de esas hubo un día en que Beca no tuvo clases, Beca, mi hija, no tuvo clases, ellos estaban en la primaria y secundaria, me parece. Beca no tuvo clases y yo en la mañanita hice todo lo que se tenía que hacer para que Samuel fuera a la escuela. Samuel sí tuvo clases, lo llevé a la escuela e iba Beca conmigo. De ahí nos fuimos a hacer un buen de cosas que tenía pendientes y me seguí el día y nos fuimos a una plaza, creo que íbamos a comprar algo y andaba yo súper despistada y distraída. Pero hubo un momento en que de repente como que reacciono y dije, la hora, ¿no? ¿Qué horas son? Y veo, eran las tres de la tarde. Samuel salía a las dos, me parece. Si era como una hora tarde y todavía no pagaba el boleto del estacionamiento, no encontraba el carro, que ya saben que para encontrar el coche es así como de otros diez minutos. Y yo, Samuel, Samuel, es que Samuel sí fue a la escuela. O sea, se cuenta que a mí se me quedó una idea como de no tuvieron clases, ¿no? Entonces yo andaba así como tan campante, no, sentí que se me caía el mundo así entero. Corrimos, mami, mami, tranquila, me decía Beca, yo creo que me veía el terror en la cara, ¿no? Yo me imaginaba, ¡mijo! Entonces ya corrimos, pagamos, manejé Chalamocha, estaba bastante cerca a la escuela, llegué y Samuel, sentado en la puerta de la escuela, solito, afuera de la escuela, o sea, no había quien lo guardara ya a esa hora, sentado dibujando. No, y yo, ¡same, Sammy, perdóname! Pero inmediatamente empecé a experimentar una culpabilidad, o sea, me sentía la peor, ¿no? Así de cómo se me fue a olvidar. Y aparte traemos tanto rollo humanista y tanta enseñanza que yo decía ¿qué trauma estoy causando en la cabeza de mi hijo? O sea, una sensación así de lo olvidé, ¿no? O sea, literalmente lo olvidé. Y era un sentimiento que no me dejaba recordar la gracia, ¿no? No me dejaba recordar que aún por ese error Dios pagó un precio, ¿no? Y así nos pasa. O sea, inmediatamente nuestra carne reacciona y eres mala, mamá, ¿no? O sea, te olvidaste. Y todos de alguna manera y en algún momento hemos olvidado felicitar a alguien, visitar a alguien en el hospital y pasa algo y nos olvidamos. En la Biblia hay una historia de alguien que también se olvidó de Jesús, que fueron sus papás. En una ocasión, ¿se acuerdan? Ellos fueron a… Todo esto está en Lucas capítulo 2 del verso 4 al verso 5. Si quieren tomar nota de la cita bíblica, no la vamos a leer, se las voy a platicar y vamos a ir leyendo el pasaje que vamos a estudiar. Y bueno, sus papás habían ido a hacer un censo, me parece, o a lo que hacían cada año que de Nazaret iban a Jerusalén a presentarse y ellos ya iban de regreso, pero pues iban en caravana todos los de Nazaret, yo me imagino. Entonces, daban por sentado que Jesús ahí venía en toda esa bola. Yo me imagino un montón de niños por allá cotorreándola, los adultos acá, las señoras, ya saben, ¿no? Vamos platicando los pormenores de la visita a Jerusalén y ellos iban así caminando y de repente hubo un momento ya en el peregrinar de regreso donde recuerdan que tienen que cuando menos echarle un ojito a Jesús. Se piensa que Jesús en ese momento tenía 12 años. Entonces, empiezan a buscar, a ver, y se dan cuenta que no viene. O sea, se les había olvidado ver que viniera, ¿no? Entonces, en ese momento, yo imagino que iban así caminando y dieron vuelta inmediatamente y van de regreso a ver qué onda. Y yo quiero imaginarme que María sintió un poquito la desesperación que yo experimenté ese día que les platico, ¿no? Así de, mi hijo, no baches, ¿qué va a pensar? Que lo abandoné, se va a sentir mal. Y empezó y cuenta la historia que por dos días lo estuvieron buscando y lo encontraron compartiendo la palabra en una sinagoga, ¿no? Gracias a Dios lo encontraron, o sea, lo encontraron, pero así nos pasa en muchas ocasiones. O sea, un poquito esta reflexión de algo que es común y que es cotidiano en el ser humano, que le pasó incluso a María y a José, nos tiene que dejar una enseñanza y nos tiene que llevar a una reflexión. Yo creo que este tipo de eventos en nuestra vida son muy confrontadores. A mí aquella vez me confrontó para culpa. Sí me acuerdo muy bien que yo todo ese día me sentía mal. A Samuel no hallaba la manera de disculparme, o sea, Sammy, perdóname. Ay, pero qué bueno que te gusta dibujar, no había descubierto ese don en ti. O sea, yo no hallaba de qué manera aligerar el momento de su cara porque, ma, te olvidaste, o sea, y estaba entre enojado y entre, yo creo, espantado tal vez, ¿no? El caso es que este tipo de cosas nos tienen que llevar a una reflexión. Cualquier cosa que vivimos en la vida, les puse un ejemplo de lo más común y corriente, pero cada cosa, hasta lo común, tiene que llevarnos a una reflexión. Ahora, yo haciendo esta reflexión fui confrontada, yo creo que fui más confrontada ayer que aquella vez, ¿no? O sea, estoy hablándote de hace 15 años, 10 años, más confrontada ayer que aquella vez por lo que estaba yo reflexionando, por esta historia de Jesús. Y bueno, así nos pasó, de repente así nos pasa, de repente andamos ya caminando nuestra vida en Cristo, que ya me estoy empezando a dirigir un poquito hacia donde quiero que podamos reflexionar. Nosotros un día conocimos a nuestro Señor y Salvador, la mayoría de aquí conocen al Señor, ¿no? De forma personal, hemos sido regenerados, nacimos de nuevo y tenemos además la información de la palabra de Dios, de cuál es el rescate de nuestra alma, ¿no? Sabemos que nuestra vida está destinada a vivir por una eternidad con Cristo, que tenemos un lugar en la morada celestial, porque Él fue a preparar moradas. O sea, toda la doctrina del Evangelio la conocemos, pero cuán importante y cuán trascendente es en nuestro día a día, en las cosas cotidianas, porque muchas veces tú vienes y conoces al Señor Jesús, pero acto seguido y después del tiempo te acostumbras, te acostumbras y comienzas a caminar en manera, como decir, en manera analógica o como ilustrativa, empezamos a caminar hacia nuestro Nazaret. A veces ocupadas en servirle a Él incluso, ¿no? O sea, estamos tan afanadas y tan dedicadas al servicio, al estudio, a llegar temprano, a cumplir con las hermanas, el cafecito, el tecito, el grupo en línea, donde estamos estudiando la palabra, nuestras conexiones, pero muchas veces andamos enrolados como María y José en todo el trajín de lo que implicaba un viaje como ese, o sea, de lo que implica nuestro viaje cristiano en esta tierra, pero a veces se nos olvida si viene Jesús, o sea, si viene Jesús, si está presente, si estamos conscientes de su persona como tal, de manera específica. Lo buscamos en algún momento de nuestra vida y yo quiero que cada una de nosotras recordemos, esos primeros momentos de encuentro con nuestro Salvador y yo me acuerdo que yo llenaba libretas, o sea, para mí era una emoción escuchar la predicación del domingo, el estudio del jueves, traía una libreta y anotaba, y en el camino iba platicando, no, te diste cuenta que la tierra prometida significa nuestras conquistas en estos tiempos y a mí me impresionaba mucho cómo lo antiguo, o sea, cómo todo el Antiguo Testamento podía revelar cosas de mi propia vida en este tiempo, en esta dispensación y me emocionaba y hacía mis señales y mis dibujos y lo platicaba y lo compartía, pero lamentablemente el transcurrir del tiempo y de los años nos acomoda, nos acomoda, nos acostumbramos, escuchen esto, esto es importante que lo podamos reflexionar, nos acostumbramos a lo santo, los hijos de Dios estamos acostumbrados a caminar en un ambiente de santidad, estamos acostumbrados a la presencia de Dios, estamos acostumbrados al acceso que tenemos tan abierto al Señor en cualquier circunstancia de nuestra vida, pero tanto nos acostumbramos que de repente lo damos por sentado y lo damos por hecho, o sea, es como el oxígeno, yo creo que ahorita que estamos pasando estos tiempos donde yo las veo a todas con cubrebocas, yo lo odio, o sea, estar allá abajo cantando con el cubrebocas me causa una molestia, que tengo que someterme al Señor, así de, ay Señor, no me voy a enojar, te voy a cantar y te voy a adorar y me concentro en el Señor, pero valoro el oxígeno, como no lo valoraba antes. Cuando mi mami estuvo enferma, que fue en la primera, en la primera etapa, donde no había vacunas, donde no había conocimiento de qué hacer y donde mucha gente perdió la vida, conseguir oxígeno era un milagro, o sea, nos formábamos tres de la mañana para llenar el tanque y no tenías dos tanques, entonces ese rato estabas sin el oxígeno, bueno, era una cosa de temor, o sea, te atemorizaba, pagabas el oxígeno y era un dineral, o sea, un dineral, mucha gente nos llegó a decir, no, este concentrador que antes costaba seis mil pesos, hoy cuesta treinta y cinco mil pesos, o sea, y llegamos en un punto de nuestra experiencia de toda esta etapa a valorar la respiración, mi mamá me decía, ay, no sabes cómo valoro el respirar, cuando ya le quitaron el oxígeno, el estar viva, y ahora que a mí me dio, también estuve unos tres días nada más con concentrador y eso, y yo decía, de verdad que lo que Dios nos ha dado de manera gratuita, a veces no contemplamos que sí cuesta, que sí hubo un precio que pagar, que para ti fue gratis, para mí es gratis, pero no me debo acostumbrar, no me debo abrumar por las corrientes de este mundo, porque también hay tanta información mediática, o sea, ¿quién aquí no tiene una red social? Ya hay muchas redes sociales, Instagram, Facebook, no sé, bueno, los Reels, TikTok, todo lo que te mandan, o sea, en los grupos de la iglesia, te mandan imágenes, devocionales, versículos, le dicen piolines, o sea, te mandan tantas florecitas, moñitos, stickers, tanta cosa, tanta cosa, sales a la calle espectaculares, llenándote y bombardeándote de ideologías, sí o no es cierto, prendes la televisión y cualquier serie que tú estés viendo te aporta un mensaje. Entonces, yo creo que nunca a través de todos los tiempos de la historia nosotros hemos estado tan abrumados y tan saturados, además de mensajes y de información, de corrientes de pensamiento, fuertísimas, fuertísimas como el feminismo, yo luego le digo a Gerardo, si no fuera cristiana yo sería feminista, porque escucho y me convenzo intelectualmente, y peleo la pelea que pelean ellas, o sea, hemos vivido esta tierra y hemos vivido muchas cosas, pero vienes a Cristo y te das cuenta que hay perdón, que hay restauración, que el que perdona tiene que padecer en él mismo un daño, cuando tú otorgas perdón, tú estás haciendo a un lado, estás cargando el precio que se paga por ese perdón que estás… o sea, todo este tipo de conceptos de la palabra están en nuestra Biblia a veces, están en nuestro corazón, pero reina lo otro, en muchas ocasiones estamos más llenas y además cuánto tiempo le dedicamos a cada cosa. Yo escuché una frase que sí impactó mi corazón y me reconozco como exhortada por esa frase, porque decía, las redes sociales vinieron a demostrarnos que sí tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, y yo así como que sí me impactó, porque yo dije cuánto tiempo a veces dedicamos a nuestras redes sociales, a nuestra serie de televisión, a nuestra plática con la vecina, con la amiga y cuánto tiempo en comparación de esto estoy dedicando a llenar mi mente de un conocimiento divino, de un conocimiento espiritual. Yo no quiero que nosotros hablemos de las cosas de Dios y que hablemos de las cosas celestiales y pensemos en formatos, porque podemos decir, no, yo sí voy al estudio, yo no falto los domingos, yo sí, y tenemos vidas estructuradas respecto al Señor, pero cuánto de nuestra verdadera intimidad pasamos con el Señor. A veces ni siquiera aquí lo experimentamos, o sea, yo por ejemplo llegué como rápido, como que no había dónde estacionarse, me bajé rápido, llego y estoy así, la primera canción, todavía estoy como con el rollo de, y luego estaba yo, ¿quién me va? ¿Qué hago aquí? Yo solita me subo, me va, o sea, como que vienes en tu andar de la vida, ¿no? Y yo dije, ya, 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 serena tu alma, Beli, o sea, apacigua y ponte a cantarle a Dios, empiezas a cantar y concentrarte en la palabra que se está cantando, también nos requiere un tiempo, o sea, así como, a ver, están hablando del Evangelio, me encantó porque dije, tiene todo que ver con lo que vamos a compartir, cada canción de verdad, y empezaba yo a escuchar, entonces empiezan los nervios a atacar, ¿no? De no, no, ya sé, esta será la última canción, vendrá otra canción, y la cabeza todo el tiempo está, está queriéndose escapar, o queriéndose olvidar, porque estamos de alguna manera un poco dopados, yo le decía a Gerardo, le voy a llamar dopamina espiritual, porque estamos un poco dopados, estamos un poco abrumados, estamos saturados de información, estamos saturados de pendientes, de estrés, de cosas por hacer, y nos distraemos con gran facilidad, ¿a poco no es cierto? O sea, para leer la palabra, para pasar tiempo con Dios, para nos distraemos con gran facilidad, nos acostumbramos a fórmulas preestablecidas, esto yo creo que es muy cierto en la vida de todas, y si no es cierto, yo soy un bicho raro, porque a mí me pasa todo el tiempo, o sea, yo quiero ir a orar y me distraigo en 70 cosas, y es como si yo tuviera que vencer una barrera, a veces así lo pienso, como una barrera de enemigos que no quieren que yo ore, cuando le echo la culpa al enemigo, o a veces pienso y digo, es una fortaleza que se ha levantado entre yo y Dios, lo dice Segunda de Corintios 10, una fortaleza que está formada por mis logismos y por mis pensamientos, o sea, por lo que yo he aprendido y por lo que yo pienso, a veces yo soy más inteligente que Dios, a veces mi opinión es más, más acertada que la opinión de Dios, porque el Señor dice, perdona, y yo digo, no, no es justo, o sea, la burra no es arisca, la hicieron, es lo, o sea, por ejemplo, en una consejería, yo de repente digo, bueno, pero no es para menos que esté así de enfurecida, no es para menos que reaccione de esa manera, no es para menos que quiera salir corriendo de su casa, ¿no? Entonces ese es mi logismo, ese es mi pensamiento, pero la palabra de Dios no cobra la fuerza que debería de cobrar, esa es una fortaleza que está levantada entre yo y el conocimiento de la palabra, pero nos pasa todos los días cuando vamos a orar, cuando vamos a leer, no sé si les pasa, pero vas a leer y todo te distrae, volteas, algo se atraviesa, o tú misma tienes ahora sí clarísimos todos los pendientes que no has cumplido, pero a la hora de la serie, a la hora del Facebook no pasa por tu cabeza, no hay nada que estorbe, pero a las cosas del Señor siempre hay una guerra, hay una lucha y esto es algo real, dice la palabra que cuando quiero hacer el bien veo el mal que hay en mí y es textualmente esto, es literalmente esto, cuando quiero leer la palabra sale todo lo carnal, ay es que tengo que lavar los trastes, es que no, 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 el lavabo hoy lo vi estaba todo lleno de polvo, hasta una patita de mi gato había ahí, o sea empieza nuestra cabeza inmediatamente o no le he hablado a fulanita que me ha estado marcando toda la semana, va a decir que qué mala onda, que qué tipo de cariño yo le tengo, o sea nuestra cabeza comienza, comienza a distraerse con tanta facilidad y de repente nos damos cuenta que vamos camino, lo que decíamos hace rato a nuestro Nazaret, o sea ya apaciguada nuestra conciencia y por eso yo les decía, hay muchas fórmulas que nos distraen también de una intimidad diaria con Dios, que es el haber venido a este estudio, no quiere decir que venir al estudio no sea lo correcto, pero si este estudio te apacigua el corazón, te apacigua la conciencia y te hace sentir un poco más santa y más cerca de Dios, como para que todo lo demás lo hagas sin Él, este estudio está cumpliendo un propósito equivocado, ¿sí me explicó? Si tu servicio te apacigua la conciencia y dices no, yo soy súper servidora, mañana soy la coordinadora porque soy la más puntual, diligente, o sea si está apaciguando tu conciencia, tu servicio, te está alejando del propósito real, del propósito real que es deleitarte en el Señor, servirle, adorarlo con lo que tú haces, este estudio, si este estudio no te manda a tu casa con un deseo ardiente de pasar más tiempo con Él y apaciguó tu conciencia, estamos en este mismo asunto todos, o sea en esto que yo venía contemplando, tenemos que hacernos preguntas importantes y nos las tenemos que hacer todo el tiempo porque si es una verdad, somos olvidadizos, somos olvidadizos, o sea nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de ver si Jesús viene caminando con nosotros, esto es real, entonces tenemos que cuestionarnos, ¿qué lugar tiene mi Salvador en mi vida diaria? ¿qué lugar tiene mi Señor, mi Salvador? Aquí le canto, en serio, mira, si eso lo cantáramos todo el santo día, te prometo, tú tendrías una conciencia todo el tiempo muy, muy viva del Evangelio para tu vida, pero yo te pregunto, ¿qué importancia tiene la encarnación, que es una de las partes del Evangelio? La encarnación, la palabra se oye bien, bien encarnación, así como nombre antiguo, la hermana encarnación, pero es algo importantísimo, el Dios todopoderoso, el Dios que creó el universo, se hizo hombre, se hizo hombre, o sea esa parte del Evangelio, esa acción de Dios, debería maravillarnos para decidir cualquier cosa en nuestra vida, o sea recordar, mira, Dios no estimó el ser igual, dice, no estimó el ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse, sino que se humilló, o sea, si eso estuviera constantemente presente en nuestros pensamientos y en nuestros recuerdos, tú caminarías con una reverencia distinta, con una piedad diferente ante todo lo que haces, tú pensarías antes de hablar cualquier cosa, porque estarías muy consciente de la obra de Dios y esto nada más es un fragmentito de lo que es el Evangelio, si nosotros tuviéramos presentes la vida del Señor en esta tierra, o sea, Él vino a vivir una vida completa y absolutamente santa para enseñarnos a caminar en santidad, nosotros luchamos contra los malos deseos, otra versión dice, contra la concupiscencia de nuestras almas, pero tenemos un ejemplo y tenemos unas pisadas que seguir, que fueron establecidas establecidas por el Dios del universo en esta tierra, su ministerio efectivo, su ministerio activo en esta tierra fue desde el día que nació hasta el momento en que dijo consumado es y ese es nuestro patrón de vida, si lo tuviéramos claro y si estuvieran nuestros pensamientos como esas canciones, porque es lo que estaban cantando, o sea, tú te entregaste, tú te diste, tú fuiste a la cruz, tú moriste por otra parte del evangelio, la vida de Jesús, su camino a la cruz, o sea, su muerte, dice la palabra en Juan, no hay una, lo voy a parafrasear, pero dice, no hay una, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida, que uno entregue su vida por sus amigos, o sea, cuando el evangelio va, les estoy dando como puntos, hasta si quieren anotarlos, anótenlo, o sea, la encarnación de Cristo, la vida de Cristo en esta tierra, la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección de Cristo, o sea, de todo esto se conforma el evangelio, la resurrección de Cristo, si yo entiendo constantemente y en mi vida, todos los días está presente el poder del evangelio que me mueve para todo lo demás, yo estaría todo el tiempo muy consciente de su presencia constante, no, porque no es que Jesús se aleje, no es que, no es que él se vaya y yo no me di cuenta, porque él promete en su palabra, dice, él es tu sombra a tu mano derecha, eso todavía nos tiene que causar más confrontación y revuelo, ¿por qué? Porque yo cuando oro, este es un tip y cada quien tendrá su pasaje y cada quien tendrá su cita bíblica, pero yo cuando oro, primero antes de, antes de pelear esa lucha para poder orar, que les estaba platicando, como que me hago muy consciente y convierto en algo racional e intencional este versículo, yo soy tu sombra a tu mano derecha, Salmo 121, o sea, yo soy tu sombra a tu mano derecha y como que lo pienso, a ver señor, tú estás aquí, ¿qué más cerca? Bueno, esta es la izquierda, ¿verdad? ¿qué más cerca que mi mano derecha? Tú estás aquí, estás aquí, entonces como que eso a mí me ayuda a estar muy clara de quién está ahí y con quién estoy hablando y me ayuda a continuar y a continuar, pero sí tengo una lucha y sí peleo, qué grado de importancia y es justo lo que estamos ahorita deslozando un poquito, qué grado de importancia tiene todo lo que implica el evangelio en tu vida práctica, porque el evangelio tiene una importancia muy grande al saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, al saber, mira, a mí cuando me dan mis dolores acá en el pecho y siempre le digo a mis hijos de broma, si me muero me voy al cielo, no se preocupen, yo soy hija de Dios, así como que les encargo y como que eso nos tranquiliza y vivimos tranquilos, pero en la vida diaria qué fuerza tiene el evangelio para ti, de qué manera tomas tus decisiones reales, como comprar algo, como aventarte una deuda, como comprometerte a un ministerio, como decir que sí a un novio, como no sé, todas las cosas importantes que hacemos en la vida, como decidir de qué manera vas a regañar o a enseñar a tu hijo, o sea, las cosas que nos pueden importar, como tomar la decisión de si perdonas o no perdonas a tu esposo, todo ese tipo de cosas, qué importancia tiene el evangelio cuando nosotros vivimos la vida cotidiana y ahora sí, por favor, acompáñenme con sus Biblias a la segunda carta de Pedro capítulo 1 segunda carta de Pedro capítulo 1 les voy a leer yo del verso 1 al verso 8 les voy a ir platicando porque este es el mensaje ¿sale? este es el mensaje que yo creo que Dios tiene para nosotras este día, esto es lo trascendente y lo importante porque es lo que la palabra de Dios dice respecto a todo lo que acabamos de platicar, o sea, como que platicamos como que ya quedó la pregunta en el viento, ¿sí? ya quedó la pregunta en el viento de un inicio, ¿se te olvida algo? ahora vamos a ver qué dice el Señor respecto de esto, dice el verso 1, Simón Pedro voy a leer la nueva Biblia de las Américas es casi idéntica a la Reina Valera pero es la que tengo en esta tableta dice así Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que han recibido una fe como la nuestra aquí muy rápido estamos viendo que le está hablando a hijos de Dios ¿ok? a gente que ha recibido una fe como la de los apóstoles dice a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo esto es la redención o sea mediante la justicia de Cristo es que tú recibiste la fe no Dios no es un político que te llama un día y dice a ver ¿a cuántos has matado? no pues a cinco Señor ok lo borramos pásate ya estás salvado Dios es un Dios justo y esta es la justicia aquí lo dice mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador el Señor te llama y te dice ¿a cuántos has matado? a cinco Señor ok y Él pagó en esa cruz por esos cinco que tú mataste o sea se pagó se cumplió la justicia no es un dictador que borra que borra las cosas Él es justo y Él pagó con su vida y esa es nuestra redención dice el verso 2 gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento y si tienen plumas subrayen por favor en el conocimiento más adelante vamos a hablar un poquito más de esto gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor verso 3 pues su divino poder nos ha concedido todo dice pues su divino poder nos ha concedido todo y a esto me refería yo cuando les dije yo estaba orando y en la mañana yo decía eres tú Señor es tu poder es tu intervención es tu palabra o sea absolutamente todo proviene de la gracia de Dios lo que tú puedas amar a alguien proviene del amor de Dios la misericordia que tú puedas experimentar por alguien proviene del atributo de la misericordia de Dios son atributos que Él ha compartido con nosotros pero no hay un mérito no hay un mérito no hay un ay Belia wow no cero cerísimo todo se derrama pero entonces aquí entra algo muy importante todo se derrama en medida del tiempo que yo paso con Él de mi permanencia con Él o sea si yo estoy descuidada y estoy despistada todo el santo día en mi Instagram lo puedes lo puedes checar y lo puedes revisar en tu tiempo de pantalla de repente mi hija me hace mis escaneos a ver ma tu tiempo de pantalla y se lo agradezco porque es el amor de mi hija a mí y me dice te pasaste un buen esta semana en Instagram y yo así bloqueame lo que me dure media hora y que se apague ayúdame con eso y viceversa porque de verdad o sea yo voy a experimentar lo que dice este verso 3 pues su divino poder nos ha concedido todo dice cuanto concierne a la vida y a la piedad por eso estoy hablando de la vida diaria y de la vida cotidiana porque todas las riquezas espirituales que nosotras tenemos son para vivir la vida aquí en esta tierra no son para pasar un rato ultra espiritual con Dios en la iglesia porque esto es muy común y por eso mucha gente busca iglesias emocionales iglesias de esas iglesias con mucha manifestación y mucho rollo porque ese ratito y tan tan y no aquí dice la palabra o sea todo Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad esta palabra piedad es la palabra Eusebia que significa específicamente y esto es muy sorprendente esquema del evangelio lo que les acabo de parafrasear ahorita o sea la encarnación la vida de Cristo la muerte la resurrección y la ascensión de Cristo es como la la última parte de lo que del esquema del evangelio o sea de esto de esto que significa esta palabra la palabra piedad esquema del evangelio piadoso bien reverente cercano a Dios o sea cuando a ti te dicen que tan piadosa es tu vida es otra palabra así como como encarnación o sea como esas palabras raras pero significa literalmente que tanto tiempo pasas con Dios que tan cerca estás tú de Dios en todo en todo tu día no que tan cerca estás de Dios para comprar lo que sea para decidir lo que sea para hacer lo que sea y sigue diciendo aquí el pasaje por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad verso 4 por ellas o sea no espérame mediante perdón mediante el verdadero conocimiento y aquí volvemos a encontrarnos con esta palabra mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia aquí hay una palabra muy importante que nos la tenemos que comer como vitamina matutina el Señor nos llamó tú tienes un llamado Dios te llamó a ti y aquí dice algo nos llamó por su gloria y excelencia o sea porque Él quiso porque Él es Dios porque Él es glorioso porque Él no se equivoca porque Él es tres veces santo y eligió llamarte es maravilloso poderlo comprender porque esto yo hace rato les decía más que generarnos un temor así de Dios es el todo y yo no más que generarnos eso entender que vivir en la gracia nos otorga la paz y la tranquilidad de una identidad en Cristo o sea que tú puedes decir Él me llamó Él me va a equipar y Él me va a habilitar para predicar el Evangelio cuando tú puedas entender esto tú vas a dejar de llamarle a alguien y pedirle por favor que le predique a alguien ¿a poco no les ha pasado? ay hermana podrías predicarle a mi prima porque tú hablas bien bonito porque tú sí conoces la palabra a veces te ha pasado que te llaman a ti para hacerlo pero a veces también nosotros lo hacemos ay no, no, no mejor la invito a la iglesia y que la predicación lo parta en dos ¿no? que la predicación lo transforme ¿sabes por qué? porque no creemos que el Señor nos llamó no creemos que su palabra y que el conocimiento que yo adquiera de Él va a ser usado ¿por qué? ¿y por qué razón? por mi linda cara no de ninguna manera dice aquí la palabra por su gloria y excelencia para glorificarlo a Él para que tu vida le dé gloria al Señor y sigue diciendo por ellas o sea por su gloria y excelencia Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas Él nos ha conferido algo bueno esto quiere decir promesa Él nos ha otorgado algo bueno dice por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes esto créanlo chicas por favor es la palabra de Dios y si esto no sella nuestro corazón vamos a seguir caminando en un en un estado como de robots vamos a seguir diciendo soy cristiana pero vamos a seguir viviendo como ateas tomando nuestras decisiones y depositando nuestra confianza en el hombre esto así sucede o sea así sucede y no es tan claro es muy inconsciente o sea es como un trabajo un trabajo muy muy sutil del enemigo cuando tú tienes que tomar una decisión mira yo me acuerdo voy a abrir un poco de mi vida me acuerdo que hubo una etapa donde mi matrimonio estaba pendiendo de un hilo verdaderamente o sea hay mil pleitos a través de todo el matrimonio pero hay una etapa donde tú dices eso era grave ¿no? en ese tiempo yo me acuerdo que mi mente funcionaba de esta manera como una tea y con todo el conocimiento de la palabra pero mi mente decía yo tengo que defender mi matrimonio como o sea como gato ¿no? o sea como gato con patas para arriba y me cargaba yo la responsabilidad de echarle los kilos ¿no? en muchos sentidos pero no en el sentido correcto porque buscaba argumentar buscaba pelear buscaba la consejería buscaba todo en mis fuerzas todo en mis fuerzas puesta mi confianza en el hombre y lamentando y triste y destrozada finalmente también descubriendo que mi confianza estaba puesta en una persona y que mi bienestar pendía de la vida de alguien más o sea si ese alguien más ama a Dios ay yo estoy súper bien si ese alguien más me ama a mí me habla bonito y me apapacha yo estoy perfecta ¿no? pero si ese alguien más se equivoca como buen pecador que es a mí me deshace el día piénsenlo o sea si tu hijo o tu hija toma un rumbo equivocado y destroza tu vida y te deja paralizada o te deja llorando siete por veinticuatro tú tienes una confianza depositada en lo bien que debió haber ido tu maternidad si tu esposo te falla de alguna manera por su carácter por su temperamento por sus decisiones por su pecado por lo que sea y eso destroza tu vida y te pone en una condición de terror o sea en una condición de terror obviamente se vale sufrir se vale llorar se vale pelear pero si eso a ti te mermas del piso tú tienes tu confianza puesta en el afecto de un ser humano en el proceder de alguien más si tu vida depende de lo que tú decidas hacer tú tienes puesta tu confianza en ti misma como lo que yo les comparto y sabes que me tarde más de un año en entender al Señor obviamente lloraba berreaba buscaba a Dios pero no lo escuchaba porque yo estaba abrumada de tanta información y de tantos consejos y de tanta basura mediática y un día me cayó el 20 y dije sabes que Señor ya no voy a pelear yo más o sea yo tenía esa ilustración de pelear por mi matrimonio o sea como que era algo claro y un día le dije a Dios se acabó se acabó te lo entrego y yo creo que en ese momento si Dios me hubiera hablado de forma audible me hubiera dicho tengo un año esperando que hagas esto en serio o sea se los digo con todo mi corazón fue algo milagroso y sorprendente la manera en que en el momento en que yo le dije estas palabras a Dios él empezó a obrar absolutamente de manera integral en todo lo que se tenía que solucionar y arreglar y yo me sorprendía cada día y decía ¿qué pasó? y fue la enseñanza de esa experiencia y hoy le doy la gloria a Dios por esa etapa de mi vida o sea digo Señor gloria a Dios porque sin eso yo no hubiera entendido yo no hubiera cambiado mi switch de confianza anoten por favor Jeremías 17 no lo vamos a leer pero llévenselo es una cita que el Señor me dio en ese momento Jeremías 17 del 5 al 10 que es donde dice maldito el hombre que confía en el hombre bendito el hombre que confía en Jehová y su confianza es Jehová pero nosotros no podemos confiar en el Señor si no vivimos piadosamente o sea si no vivimos cerca de Él si nada más lo 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 miramos los domingos si nada más lo miramos el viernes por la mañana si nos olvidamos lo que resta de nuestra vida de tomarlo en cuenta a Él y sigue diciendo por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes lleguen a ser esta palabra partícipes es socios lleguen a ser asociados compañeros cómplices de Dios ¿cómo puedes llegar a ser cómplice de alguien? aquí alguien aquí todas tenemos alguien que es nuestra cómplice o sea puedes mira aquí está mi prima y es mi cómplice o sea ya le cuento todo 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 y aunque me regaña de repente sé que me va a hablar con amor mi hija que me revisa el teléfono y todo es mi cómplice yo puedo decir eso mismo de mi Señor y de mi Salvador o sea de verdad oren de esta manera Señor tú eres mi cómplice aquí te cuento mis fechorías y tú me redargulles y tú me explicas y tú me enseñas es real o es una religión necesitamos hacer este alto en nuestra vida dice a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo subrayen por favor eso porque es justo de lo que estamos hablando cuánta basura nos estamos comiendo en serio créanme que esto es parte muy importante de este mensaje de que estamos alimentando nuestra mente de que estamos alimentando nuestras emociones y de que estamos alimentando nuestras decisiones son tres aspectos muy importantes que tenemos que contemplar qué piensas qué sientes y qué decides cada una de estas partes de tu vida como ser humano si no están sumergidas en la opinión de la palabra en el conocimiento venimos subrayando esa palabra si no están sumergidas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo vamos a pensar chafa como piensa el mundo vamos a sentir chafa como siente el mundo como te enseñó Disney como te enseñó la televisión y vamos finalmente a tomar decisiones y nuestra voluntad va a caminar de una manera chafa sigue diciendo a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos dice la reina Valera de la concupiscencia ese aspecto nuestro que siempre tiende al pecado no siempre quiere pecar siempre quiere defenderse el mismo siempre quiere lograrlo él siempre quiere sobresalir y agradar siempre quiere ser mejor cada día o sea una mejor una mejor imagen de ti misma pero no es más que la concupiscencia de nuestra alma que quiere girar alrededor de nosotros mismos si nuestra vida está girando alrededor de mí misma que este es un mensaje que están bombardeando en el mundo tremendo 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 desde la psicología todo este rollo de ser la mejor versión de ti de tú puedes de tú eres aquella de tú vales de tú eres lo más importante y están poniendo de lado al esposo a los hijos si tú eres lo más importante en esta línea te vas a las películas de Disney y ahora ya la princesa no hace todo por el príncipe ya cambió el mensaje lo hace todo por ella y ella es capaz de renunciar al príncipe para que ella conquiste el sueño o sea de verdad esto es lo que nos está hablando el Instagram esto es lo que nos está hablando Hollywood esto es lo que nos está hablando la televisión entonces si yo estoy más llena de eso que del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo pues voy a accionar conforme a la saturación del mensaje que yo tengo y dice aquí que nosotros por medio de la salvación y del esquema del Evangelio hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de nuestra concupiscencia y dice el verso 5 por esta razón también obrando con toda diligencia y a partir de este verso a mí me encanta porque el Señor no solamente nos habla del romance ni del poema o sea el Señor ahorita todas estamos como conmovidas o sea así como que dices si el Evangelio la obra de Cristo el Señor y como que viene y nos muestra partícipe de Él o sea cómplice de Dios y todo esto pero el Señor siempre es práctico o sea siempre te dice cómo te dice el cómo o sea ya te dijo lo que está pasando pero Él te da te da la estrategia para lograrlo y a partir de este verso Él nos empieza a explicar de qué manera lo podemos conquistar y ahorita más adelante nos dice porque tú estás dice así porque tú estás corto de vista porque tú estás cegado pero dice aquí el verso 5 por esta razón también obrando con toda diligencia esta palabra quiere decir velocidad rapidez con todo fervor con todo anhelo con toda solicitud por esta razón también obrando con toda velocidad y con todo fervor podríamos nosotros expresarlo de esta manera añadan a su fe y partimos de ahí ¿se acuerdan? en el verso 1 somos a las que nos han otorgado el don de la fe o sea somos los hijos de Dios y dice aquí añadan a su fe virtud esta palabra virtud quiere decir excelencia yo en la mañana le decía a Gerardo si debemos buscar la excelencia obviamente le comparto a él antes que a todas para que me para que me arregle ahí las cosas entonces le digo esta palabra virtud es excelencia y si tenemos que tirarle a ser excelentes para el Señor si me voy a poner una camisa que esté limpia si voy a atender mi cama que se vea bonita si voy a hacer de comer que no se queme o sea si tenemos que tirarle a una forma de vivir pero para el Señor pero para el Señor y muy conscientes y muy claras en que por medio de su poder es que lo vamos a lograr no de tu esfuerzo ni de lo que en ti se pueda producir sino de la manera en que tú permitas que esa virtud se derrame en ti dice añadiendo a la fe diligencia se puede estar hablando con toda diligencia perdón añadan a su fe virtud o sea excelencia a la virtud conocimiento esto es importantísimo y vuelvanlo a subrayar es la tercera vez que el Señor a través del apóstol Pablo nos habla de esta palabra y esta es la palabra ginosco que quiere decir conocer absolutamente conocer absolutamente llegar al conocimiento está hablando de un proceso o sea tú no puedes llegar al conocimiento pleno de Jesucristo ni de Dios si tú no estás interactuando constantemente con Él tú tienes un pleno conocimiento de tus hijos por la interacción cotidiana que tienes con ellos cómo se levantan cómo se bañan a qué hora se visten cómo lloran que les duele que les pica que les gusta a qué son alérgicos de qué se enojan si o no es cierto tú no tendrías conocimiento tú no tendrías ginosco con tus hijos si tú no vivieras cotidianamente con ellos exactamente aquí nosotros le tenemos que a nuestra fe añadirle diligencia añadirle virtud añadirle conocimiento tú tienes que diario diario sin dejar pasar un día buscar conocer al Señor siéntate todos los días de una manera alegórica a tomar un café con el Señor tú lo conocerías de esa manera si yo diario me tomara un café con Carla en un año yo conocería mucho más de Carla nosotros tenemos que hacerlo con Dios tenemos que estar así con Dios dice el verso 6 al conocimiento dominio propio esta palabra dominio propio quiere decir continencia templanza o sea al conocimiento dominio propio que es donde ya empezamos a verlo en la vida real ya podemos por todo este proceso este versículo 5 6 y 7 es un proceso de vida cuando tú ya llegas a este punto donde conoces al Señor tú lo vas a empezar a experimentar en la práctica entonces vas a poder contenerte vas a poder decirle que no a otra rebanada de pastel porque con tu cuerpo tú quieres glorificar al Señor y mira que me estoy dando una patadota porque soy bien dulcera y bien panera este tú vas a poder decirle no a un deseo equivocado a nosotras de qué pie cojeamos chicas cañón la murmuración y la criticadera o sea qué tal las pláticas de repente y de repente te das cuenta y dices uy no como que no como que no está bien lo que estoy haciendo pero el chisme es un bocado muy suave y son pecados sutiles el orgullo el orgullo de mira a mí me pasa con mi marido y soy bien justiciera y tremenda o sea no soy gritona pero soy tremenda porque siempre quiero ganar no sé por qué pero siempre quiero tener la razón y ese es mi orgullo fuerte y de repente me dice eres una orgullosa y no me ofendo tres días pero es la verdad o sea hay mucho sutil en nosotros que tiene que ser dominado dice aquí dominio propio pero yo no voy a poder dominarme no va a poder vencer la humildad de Cristo en mi vida no va a poder vencer a mi orgullo que viene de mi carnota no va a poder vencer si yo no lo conozco si yo no paso tiempo con él si yo no me tomo todos los días un café con mi señor y con mi salvador ok dice al conocimiento dominio propio al dominio propio perseverancia esto quiere decir paciencia resistencia aguante con esperanza o sea una resistencia pero con esperanza ¿saben por qué Jesús resistió hasta la muerte? dice Hebreos 12 porque él tenía sus ojos puestos en el bienvenidero Jesús tenía sus ojos puestos en la esperanza ¿y sabes cuál era la esperanza de nuestro Señor? tu vida tu vida y mi vida él sabía que la obra en la cruz iba a llenar iglesias iba a abrir estudios de su palabra iba a levantar muertos íbamos a pasar de muerte a vida y de esta manera es que él pudo perseverar y dice ya la perseverancia piedad esta palabra ya la platicamos literalmente quiere decir devoción y fervor tú tienes que caminar y tu objetivo y tus ojos tienen que estar puestos en una vida cercana a Dios en una vida piadosa esa palabra piedad no me encanta o sea no me encanta porque de repente oyes palabras que las sientes religiosas y les das la vuelta pero te digo algo cámbiale cámbiale la palabra o sea piedad cercana a Dios reverente fervor o sea yo así lo pensaba decía tiene que tiene que mi mente hacer un clic con el significado para que yo lo anhele y lo desee Señor pero yo quiero vivir cerca de ti yo quiero ser una mujer piadosa yo quiero vivir y vivir no solamente el día a día sino quiero vivir de manera piadosa de manera cercana y dice el verso 7 a la piedad fraternidad esta palabra quiere decir el que ama a los hermanos o sea ya se empieza a extender a los demás esto es maravilloso porque entonces tu vida ya no se va a quedar nada más en el crecimiento de tu propia persona en el embellecimiento por ejemplo de tu rostro porque dice la Biblia que la palabra embellece yo digo eso es parte de lo genial que hace el Señor con la palabra porque cuando tú estás leyendo 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 quién sabe por qué pero la cara se pone bonita o sea la sonrisa se pone bonita yo creo que se nos aligeran las arrugas de amargosas y de geniudas que de repente tenemos o sea o de depresivas y enojonas la palabra nos devuelve el gozo del Señor nos devuelve la alegría o sea de repente estás ahí barriendo lo que antes hacías de genio barriendo y con todo el quehacer ahí encima y así y con tu carota pero cuando tú estás en el Señor y ese barriendo lo hago para ti porque sé que de ti viene la recompensa de la herencia Señor en esto te glorifico también y en esto sirvo a mi esposo y en esto sirvo a mis hijitos preciosos o sea cuando nosotros empezamos a vivir cerca de Dios vas a sorprenderte de las maravillas que la palabra pueden traer a tu propia vida pero el proceso que estamos estudiando aquí nos lleva no nada más hasta ahí sino dice a la piedad fraternidad o sea tú vas a empezar a ver al vecino a preocuparte por híjole vi que los zapatos de mi hermana estaban ya y yo tengo cinco pares aquí le voy a llevar o le voy a comprar unos zapatos no le lleves tus zapatos apestosos ay sí salvo que sea de mucha confianza así de repente ay préstame tus chanclitas pero pero vas a empezar a dar vas a empezar a dar y vas a decir no no me lo como yo se lo llevo no al poli de la entrada no este o sea así es el señor o se empieza a producir dice y finalmente dice a la piedad fraternidad o sea amar a los hermanos dice y a la fraternidad amor este esta conclusión de este verso 7 nada más voy a hablar muy rápido de a qué amor se está refiriendo es el amor ágape el amor que no se puede igualar esto es algo muy padre porque no podemos nadie de nosotras nadie sobre la faz de la tierra igualar el amor de Dios él es la fuente del amor este es un atributo divino es un atributo de Dios o sea el amor proviene de Dios entonces la única manera en que tú en que tú en que tú en que yo puedo mostrar amor después de todo este proceso es otra vez viviendo de esta manera porque tiene que ser derramada la la fuente del amor de Dios dice el amor más puro el amor que no puede ser igualado amor que se manifiesta al sacrificarse en bien de otro y tenemos tenemos a nuestro Señor y Salvador que entregó su vida por nosotros como la muestra más clara del amor verdadero de esta manera o sea de esta manera verso 5 verso 6 verso 7 que hemos venido estudiando no podríamos caminar no podríamos vivirla sin la influencia divina de Dios en nuestro corazón que esto literalmente define la palabra gracia o sea sin la gracia tú no podrías caminar este proceso y la gracia tiene dos tiene dos puntos muy importantes uno es gracia o sea no cuesta gratuito gratuito él lo va a hacer ¿sí? y esto nos deja no en una maca tirados pero sí nos deja expectantes y completamente libres para que él pueda venir y hacer lo que él quiera hacer o sea es gracia es gracia por eso vas a poder amar es gracia por eso vas a poder dar y si tú dices híjole Belia es que a mí sí me cuesta mucho trabajo desprenderme de mis cosas y dar porque cada quien tenemos nuestros pies ¿no? en los que con los que cojeamos este es gracia es gracia va a suceder ¿de qué manera va a suceder? mantente cerca del Señor o sea la palabra de Dios va a hacer una acción en tu vida sin que tú hagas absolutamente nada nada, nada es como cuando no sé si a ti te han dado la fórmula se las voy a dar de cómo limpiar los trapos de la cocina que ya están percudidos y asquerosos y feos y que ya por más que los lavas lo normal no quedan ya bonitos si tú esos trapos de la cocina los metes agua caliente con bicarbonato con vinagre y ¿cómo se llama esa cosa? borax y los dejas en la va a ser una efervescencia el bicarbonato con el vinagre y los dejas toda la noche al otro día vas a sacar esos trapos para enjuagarlos y te va a sorprender la manera en que se limpiaron a lo mejor si les das a la hora de enjuagarlos una talladita pero van a quedar limpios yo ya lo experimenté con unas toallas que ya estaban medias gachitas y trapos de la cocina y este ejemplo es muy real respecto a lo que hace la palabra de Dios porque dice yo no hice nada los dejé toda la noche expuestos a expón tu vida a la palabra o sea permanece expuesta a la palabra de Dios y vas a ver lo que pasa porque es gracia o sea porque es gratuito ponte debajo de la influencia divina que es por medio de la palabra de Dios no hay otra manera cierta y sin error en que tú puedes conocer al Señor ese tomarte un café con Dios es siéntate si hazte tu café pero abre tu Biblia por favor abre tu Biblia y camina y exponte a este torrente de purificación y de limpieza en tu vida nosotros no podríamos caminar todo este proceso sin esa influencia y esto sucede cuando yo estoy en profunda comunión con Dios y profunda comunión con Dios no habla de lágrimas ni de formatos ni de palabras bonitas habla de honestidad de honestidad así Señor ni siquiera sé qué decirte porque estoy bien burra no me sé ninguna cita de memoria pero aquí estoy y te necesito ayúdame Señor no sé si tu palabra me va a hablar hoy o no porque a veces ni entendemos lo que leemos y dices hoy quién sabe si aprendí pero me voy a exponer a la fórmula perfecta me voy a exponer a la fórmula que limpia y te digo algo va a haber un día en que no vas a poder parar o va a haber un día en el que vas a empezar a derramar lágrimas y vas a decir ahora entiendo todo ahora comprendo ahora empiezo a conocer a mi Señor verso 8 dice pues estas virtudes al estar ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento subrayen nuevamente verdadero conocimiento y pongan énfasis en la palabra verdadero verdadero porque tiene que ser real tiene que ser real tiene que ser real en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y el verso 9 dice porque el que carece de estas virtudes y aquí nos va a poner nos va a poner en la mesa la realidad que platicamos en un inicio dice porque el que carece de estas virtudes es ciego esta palabra ciego quiere decir opaco nublado física y mentalmente si tu cabeza está más saturada de basura mediática que de la palabra de Dios esta es tu condición y esta es mi condición y esa era la condición de María caminando hacia Nazaret esa era su condición ella no estaba ella tenía la vista nublada física y mentalmente y se descuidó de Jesús dice porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista una persona corta de vista es aquella que cierra los ojos o de plano miope o sea me quito mis lentes y ya no veo bien una persona corta de vista dice o corto de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados habiendo olvidado esta palabra purificación es la palabra lavamiento o expiación entonces ahora sí fundamento todo lo que les dije en un inicio cuando nosotras olvidamos el evangelio con cada una de sus fases para nuestra vida nosotras seguramente vamos a quedar entenebrecidos de nuestra vista espiritual nuestra vista nublada física y mentalmente entonces ¿cuál es la tarea del estudio del día de hoy? todas las mañanas lo primero que hagas tú en la mañana me imagino que haces una oración gracias señor y ves tu ventana y si se ve el arbolito ahí gracias señor por la vida gracias porque seguimos aquí yo veo a mi gato gracias señor porque tengo una mascotita hermosa gracias porque mi esposo está aquí sigue con bien y porque nos sostienes o sea ese momento de la mañana o cuando te estés bañando también que te estás bañando así ya como yo el baño lo valoro mucho así como que digo ay que fresca es la vida o sea como que me da energía para todo lo que sigue repasa para tu corazón y para ti el lavamiento de tu alma de tu vida así piensa piensa número uno la encarnación de Cristo o sea Dios el Dios todopoderoso o sea el que está por encima del sol y del universo y de todo se hizo hombre eso te empieza a impactar dice viví una vida perfectamente santa para poder pagar mi culpa para poder pagar mis asesinatos fue a la cruz y se entregó y hizo el pago o sea entró al banco era un banco de sangre entró al banco y pagó la deuda para rescatar mi vida y para hacerme cómplice de él participante de sus riquezas en gloria entonces empiezas a repasar ese Cristo que fue a la cruz venció a la muerte como el Dios que él era venció a la muerte y se levantó de entre los muertos si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos el evangelio sería estéril porque en la resurrección se manifestó el poder de quien era él verdaderamente ahí se manifestó su divinidad ahí se manifestó el plan perfecto de Dios y en la ascensión de Cristo que es el último punto que debemos repasar en nuestra cabeza y en la ascensión de Cristo él fue a ejercer el sacerdocio para ti y para mí así que no te acostumbres a lo santo no te acostumbres a accesar a su presencia con tanta liberalidad no te acostumbres porque eso es un milagro el que tú puedas estar delante de Dios y no caigas muerta por su santidad y tu humanidad es porque Cristo se puso en tu lugar o sea es porque su justicia te fue dada es algo sobrenatural ir a la presencia de Dios en serio les digo chicas es algo sobrenatural sobrenatural y Dios nos está haciendo con esta palabra con esta palabra que estudiamos el día de hoy un llamado a volver un llamado a despertar así a tomar decisiones genuinas de arrepentimiento la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de ruta o sea como esa María que iba caminando y de repente Jesús dio la vuelta y caminó en otro sentido ese es el mensaje del día de hoy un llamado a volver me tengo que arrepentir Señor estoy comiendo basura me tengo que arrepentir en serio y le voy a poner candados a mi teléfono me tengo que arrepentir y voy a ocupar más tiempo para pasar tiempo con mi Señor tenemos que buscarlo cada una de nosotras tenemos que adorar en lo íntimo y en lo profundo ¿qué les parece si juntas oramos? creo que el Señor ya nos dio un mensaje este día léanlo en su casa de nuevo permitan que la palabra cobre todo el sentido que esta tiene vamos a orar Señor hermoso te doy gracias gracias por tu palabra Señor gracias porque este día nuevamente cobra un sentido importante en mi hogar no quiero que mi Biblia Señor sea un adorno más no quiero que se vea bonita en mi buró Señor quiero usarla quiero desgastarla delante de ti Señor no quiero olvidarme que tú eres mi sombra a mi mano derecha no quiero caminar Señor descuidada de ti no quiero decidir absolutamente nada ni sentir que algo vale si no pasó por ti Señor si no fue filtrado ante tu soberanía ante tu voluntad gloriosa si no pedí tu opinión Señor de las cosas yo quiero Señor y yo creo que cada una de mis hermanas te clamamos en este momento queremos ser cómplices contigo queremos ser compañeras Señor contigo queremos tener una relación Padre profunda una relación cercana que se note Señor que se note no solamente en nuestro rostro sino que nuestros hermanos no noten que en mi hogar se note Señor que mi vida Señor manifieste tu amor que algún día yo pueda entregar mi vida en sacrificio por alguien más mis bienes en sacrificio por alguien más y que no me duela que no me duela más que lo normal que mis ojos puedan estar puestos en el bienvenidero Señor que mis ojos puedan estar puestos Señor en el bienvenidero que es tu gloria tu presencia la morada Señor que tú fuiste a preparar que mi alma Señor y que las ansias de mi vida Señor solamente sean por ti despojanos Señor de tanto valor chafa quítalo Señor de nuestro corazón que ya no nos sea tan importante Señor las cosas huecas que no sean importantes Señor las cosas tuyas que no sea importante Señor tu opinión que no sea importante Señor el agradarte a ti y si esto agrada o desagrada a alguien más no importa Señor yo te quiero agradar a ti yo te quiero glorificar a ti yo quiero exaltar tu nombre Señor solamente en respuesta de lo que tú hiciste Padre que nunca jamás que ningún día Señor pase yo por alto nuevamente el evangelio para mí Señor que yo no me olvide de lo que hiciste que yo no me olvide Señor del milagro que sucedió en mi vida Padre cuando yo volví a nacer cuando yo volví a poderte contemplar que yo entienda Señor que no fue solo para que mi nombre fuera escrito en el libro de la vida que ese es un gran milagro Señor sino para vivir a tu lado yo tengo acceso a tu presencia Señor que yo pueda caminar ese camino Señor a tu lado que yo pueda recordar que tú eres la puerta a través de la cual Señor mi vida fue transformada que tú eres el camino que tú eres la verdad que tú eres la vida misma Señor y que yo pueda entender que mi vida está escondida en ti que mi vida se manifiesta a través de ti Señor que yo pueda creer que todo esto proviene de ti Señor que yo pueda descansar en la gracia en la gracia verdadera en la gracia que a ti te costó tan cara Señor que a ti te costó cada gota de tu sangre Señor que a ti te costó aplastar a tu hijo Padre para rescatarnos a cada una de nosotras te doy gracias mi Dios esta mañana te doy gracias Señor cada día de mi vida Padre porque soy tu hija Señor y esa es mi identidad esa es mi identidad eso es lo que yo soy en esta tierra Señor una hija tuya esa es mi identidad y esa identidad no tiene comparación está sostenida en ti Señor a ti te debo absolutamente todo y eres tú Señor el centro de nuestras emociones el centro de nuestros pensamientos y el centro de nuestra voluntad Padre y el centro y el centro